Y hoy un podcast diferente. Ya llegamos al final de la segunda temporada del podcast Caminar Quieto de Ducatul y descansaremos hasta septiembre para empezar con la tercera temporada. Camina, párate, camina quieto. No son aspectos contradictorios. ¿Lo hablamos? Camina, párate, camina quieto. No son aspectos contradictorios. Hola, soy Alex Letosa. Estamos de nuevo a martes. Son las 5 de la mañana y hoy es el último podcast de la temporada. O sea, que será el último martes que me podéis escuchar después de toda esta temporada. Estamos ya en el podcast número 66 y como siempre, cada martes me habéis tenido aquí para comentaros novedades sobre el mundo de la psicología, reflexiones, bueno, diferentes aspectos que durante mi día a día profesional y personal pues pensaba que os podía ayudar o también por aportaciones que vosotros y vosotras me habéis ido haciendo durante todo este tiempo. Y es un podcast diferente. Hoy es un podcast, bueno, un poquito de reflexión, un poquito más personalizado, ¿verdad? Porque siempre hablamos de temas muy concretos, me centro en estudios, me centro en datos y, bueno, mi idea del podcast de hoy era abrirme un poquito más para, bueno, dejar esas reflexiones en el aire para que también cualquiera de vosotros o de vosotras la pueda coger al aire. Y bueno, y esta segunda temporada del podcast Caminar Quieto, pues hemos tratado muchísimos, muchísimos temas. Pude reprender y retomar el podcast el 17 de agosto de 2021 con un podcast, el primero de la segunda temporada, titulado El Maslayum, un lugar para caminar quieto. Y, bueno, hace un poquito referencia a cuando las vacaciones pasadas tuvimos la suerte, pues, de visitar El Maslayum, que es una casa de paja que hicieron Xavi y Marta y construyeron para vivir en función de sus creencias y en función de lo que ellos piensan que debe ser la vida de una persona. Y a nosotros, pues, nos gustó mucho y realmente, pues, la reflexión de aventura, ¿no? Es decir, qué bien poder tomar decisiones sobre la propia vida y ser tan valientes como para hacer ese cambio, ¿no? Ellos, cuando hablábamos con ellos, nos decían que quizá lo cobarde no es poder hacer ese cambio. Bueno, y ahí empecé, pues, el podcast y para mí todos estos meses ha sido un espacio donde os he podido compartir mis reflexiones, pero también donde vosotros y vosotras me habéis podido dar muchísimos puntos de vista, muchísimos matices, comentarios, aspectos en los que estabais de acuerdo, aspectos en los que quizá no estabais tan de acuerdo y para mí, pues, dentro de mi vida personal y profesional, pues, ha sido un espacio en el que podía desahogarme de alguna manera. También la idea del podcast era poder tener un repositorio en el que poder tener mucha información y poder tener muchos datos a través de lo que yo voy estudiando en mi día a día. Mi profesión, sabéis, es de psicólogo, de logopeda, y en mi día a día, pues, necesito investigar y encontrar datos que me ayuden a medida que voy trabajando. La psicología es una ciencia que va evolucionando y día a día va haciendo nuevas investigaciones y captando nuevos datos que nos sirven a los profesionales de la psicología y la logopedia, pues, para ir mejorando. Y pensé que a través del podcast, pues, era una manera en el que yo los podía tener recopilados. También era una manera en que podía facilitaros mucha información que espero que a muchos y muchas de vosotros y de vosotras os pueda ser muy útil. También agradezco los comentarios que me habéis hecho. Muchas personas, tanto de manera impersonal, por ejemplo, el otro día recibí un correo de una persona que escuchó el podcast del método Glyphing y me preguntó información de por su zona donde podía hacer el método Glyphing, ya que su hija tenía dislexia. Le acababan de diagnosticar dislexia y iba un poco perdida con esa información y le fue muy útil. También comentarios del otro lado del charco, ¿no? Desde Latinoamérica, desde Panamá, desde Colombia, desde Argentina, donde también me habéis hecho llegar muchos correos electrónicos y consultas también, sobre todo a través de Instagram, donde me habéis pedido algún consejo, algún asesoramiento y os he podido ayudar. Y la idea del podcast, pues, ha sido esa. Durante todo este tiempo, bueno, poder compartir ese día a día. Y hemos hablado de un montón de temas. Digo, hemos hablado porque siempre siento que estoy hablando con vosotros y con vosotras, no que estoy yo solo aquí en el micrófono. Y también agradecer, pues, las casi 5.000 visitas y escuchas y descargas que ha tenido el podcast durante esta temporada. Así que muchas gracias por estar ahí y por interactuar, porque de alguna manera la idea del podcast es esa, a interactuar y que podáis tener información al respecto. También hablamos, fijaos, a medida que íbamos avanzando en el podcast, hablamos del síndrome postvacacional, hablamos de la vuelta al cole, hablamos de lo que era un niño de 3 años empezar el cole, empezar esa adaptación a la escuela, hablamos de la adicción a las pantallas de los niños, de las niñas, de los adolescentes, también sobre qué es también un retiro de silencio y meditación. Cuando tuve la suerte de poderlo hacer, voy a repescar ahora otro. Por lo menos me interesa poder hacer uno al año, aunque no siempre es fácil. Vamos a hacer un repaso, si me lo permitís, de algunos de los podcasts más interesantes para hacer una síntesis de lo que ha sido esta temporada, esta segunda temporada de Caminar Quieto. ¡Vamos a ello! Bueno, pues como sabéis, Caminar Quieto lo que significa es eso, caminar, avanzar, es decir, poder cumplir los objetivos que tenemos en la vida y cubrir nuestras necesidades. Pero también podernos detener en el camino para disfrutar de ese momento que lo merezca, que no sea que el tiempo pasa y no nos damos cuenta y nos plantamos, que miramos atrás y decimos qué he hecho con mi vida, qué es lo que ha pasado. Pues la idea de Caminar Quieto es esa, que evidentemente tenemos que cubrir nuestras necesidades y avanzar en nuestros proyectos, pero también saber y aprender a detenernos en el camino para disfrutar de cada momento que lo merezca. Y eso es lo que he hecho con el podcast, detenerme cada martes a las 5 de la mañana para pararme en ese momento del camino y disfrutar comentándolo con vosotros y con vosotras. Por eso el podcast podéis ver que es muy personal, en función de mis vivencias personales y profesionales, también algún caso en consulta que me ha llamado la atención mi día a día en la universidad o en las formaciones que hago en la Universidad Autónoma de Barcelona, en la Universitat Huerta de Cataluña o a través de servicios educativos de zona que me contactan para poder hacer conferencias o formaciones para profesorado o para familia. Pues esas vivencias de cada día, que para mí han sido muy importantes, porque me enriquecen muchísimo y aprendo un montón, por eso me encanta mi trabajo ahora, porque no paro de aprender y es muy dinámico, cada día es una cosa diferente y me permite pues eso, aprender y aprender y aprender. Hay personas que me dicen, yo no sé cómo puedes trabajar con tanto movimiento arriba y abajo. Hay personas que prefieren un trabajo más estable, más estático, pero eso va con personalidades y para mí pues es una manera de aprender y de enriquecerme continuamente. Eso es lo que he ido haciendo con el podcast, por eso si entráis al podcast Caminar Quieto y veis el histórico de los diferentes podcasts, he estado aportando pues diferentes informaciones en los podcasts que espero que os hayan sido muy útiles. Por ejemplo, al principio de la temporada pasada, en agosto de 2021, pues como decía anteriormente, os hablaba del síndrome posvacacional, que no nos gusta para nada a los psicólogos que se hable de síndromes, de aspectos que son de la vida cotidiana. Nos gusta más que digamos no síndrome posvacacional, sino que digamos cambio posvacacional, adaptarse a ese cambio, pero no un síndrome. Ahora tenemos el contrario, llegan las vacaciones, entonces no hablaremos de síndrome, sino hablaremos de esperanza. Ahora, después también os hablé de la vuelta al cole, de cómo se adapta un niño de tres años al empezar el cole, cuando todo el mundo estaba empezando el cole y yo también estaba participando de la adaptación con Arán a la entrada a la escuela. Bueno, eso es uno de los motivos por los que hice cambios profesionales hace cuatro años. Yo trabajaba como director en un instituto de educación secundaria y bueno, los cambios educativos, la burocracia, la dificultad de trabajar según qué proyectos, pues la verdad que me generaba una frustración importante. Aparte, para poder conseguir los objetivos que me planteaba, quizá en ese punto era demasiado exigente, pues me encontraba que podía estar trabajando 60, 70 horas a la semana. Recuerdo el comentario de mi hija mayor que me decía, papá, ¿cuándo vas a dejar de ser director de instituto? Y bueno, uno de los motivos fue esos, poder organizar también y compaginar mi vida profesional con la personal y creo que eso lo he podido conseguir. Y me permitió acompañar a mi hijo Arán de tres añitos, mi pareja Inua es maestra y por eso no puede acompañarle a la adaptación porque ella es maestra y las maestras y los maestros se pierden todas las actividades de sus hijos, las adaptaciones, las fiestas de final de curso, las actuaciones, decir adiós y dar un beso cuando se van de colonias, etc. Eso es algo que a veces no se valora y existe. Y pude trabajar esa adaptación de manera tranquila y respetuosa de mi hijo Arán de tres años y os pude compartir la experiencia. Después otros temas que hemos hablado muchísimas veces porque es algo que está muy en el día a día es la adicción a las pantallas de los niños, de los adolescentes y de los adultos. Y hemos dedicado durante esta temporada varios episodios de podcast a hablar sobre las adicciones a las pantallas y qué es lo que se puede hacer. Luego también os hablé, como decía anteriormente, de que es un retiro de silencio. Tuve la suerte de ir un fin de semana, hace tiempo que lo quería hacer, a un centro de retiros de meditación, de mindfulness, que se llama Tushita. Y os lo recomiendo totalmente. Y, vamos, me he propuesto poder hacer un retiro de un fin de semana anual. Ya me queda poquito para el siguiente. Para poder calmar la mente, para poder sentirte más en paz contigo mismo. Porque hay veces en los que necesitas parar y que todo vuelva a su sitio. Porque si no tenemos, ya sabemos que nuestro pensamiento va muy acelerado. Aunque yo también hago meditaciones diarias para esa voz interna que no para de hablarte. En esta sociedad que tenemos que nos presiona tanto en hacer, hacer, tener, tener, conseguir, conseguir. Poder frenarla y poder pensar y analizar lo que realmente quiero hacer. Hace unos días estábamos escuchando con mi pareja Antonio Turiel, que es un investigador del CSIC aquí en Barcelona, al que tengo la suerte de seguir desde hace muchísimos años. Cuando era director de instituto, el profesor Carlas Garrido lo pudo traer para hacer una presentación sobre la situación en la que nos encontramos con recursos energéticos. Os estoy hablando posiblemente de hace 8 o 9 años. Y decía lo mismo que ahora. Es decir, en la situación en la que nos encontramos a nivel socioeconómico, en el que me encuentro que el 90% de las personas que tienen ansiedad o estrés que acuden a mi consulta o que acuden al centro que yo dirijo, pues su situación de ansiedad o estrés tiene relación sobre todo con el ámbito laboral, al cual también dedicamos un podcast a ese tema concreto. Después otros temas que salieron puntuales, como aquella época en octubre de 2021 en el que se empezó a hablar de restaurantes que prohibían la entrada de niños, que decían los niños no pueden entrar a los restaurantes, y se creó toda una controversia entre personas que decían yo quiero ir a un restaurante tranquilo, sin niños que se me metan debajo de la mesa, y padres y madres que decían yo quiero ir con mis hijos a cualquier restaurante. Y aquel debate en el que entrábamos en que sí, yo tengo derecho a ir a un restaurante con mis hijos, siempre y cuando no molesten a las otras personas, entendiendo lo que son niños también. Pero ¿dónde poníamos el límite? ¿El límite lo poníamos que no se metan debajo de la mesa de los demás? ¿Poníamos el límite en el que estén sentados en la mesa y los niños hablan fuerte o pueden hacer más ruidos? Bueno, ¿dónde poníamos ese límite? Es en el que puede generar más molestias en los demás. Yo tengo que controlar más a mis hijos y las otras personas tienen que bajar un poco su umbral de nerviosismo, pues hablamos en un podcast sobre ello. También os tengo que agradecer vuestra participación en los podcasts porque normalmente en Instagram siempre hago consultas que tienen muy buena respuesta, por eso que muchísimas gracias. Y en este caso también pregunté sobre los restaurantes sin niños, ¿no? Si o no, y había disparidad de criterios. Personas que decíais que queríais ir tranquilamente a un restaurante y otras personas que nos molestaba y otras personas que erais padres y madres y entendíais que muchas personas le molestaran a los niños viendo lo que se puede ver algunas veces. Yo ahí coincido también. También hablamos del juego del calamar. ¿Recordáis aquella época en la que apareció aquella serie en Netflix que lo veían los niños? Que los niños jugaban en el patio de la escuela y que cuando vi un capítulo, la verdad es que me escandalicé bastante que niños pudieran ver esa serie en Netflix de manera totalmente tranquila. Y bueno, hicimos todo un debate sobre si era recomendable o no ver el juego del calamar y sobre las consecuencias que podía tener en función de la edad del niño. Y también hicimos una reflexión sobre aquello. Otros temas que hemos ido hablando de manera continuada durante el podcast es la gestión emocional. Es uno de los problemas que también trabajamos más en consulta y es una de las necesidades que más aparecen cuando hablamos de personas que están pasándolo mal o que están sufriendo. Y lo resumíamos en el título del podcast ya era aquel era ¿Reaccionas o respondes? Porque en función de si reaccionamos o respondemos habla la emoción o hablamos nosotros. Reaccionamos, recordad, cuando una emoción nos domina y guía nuestra conducta y respondemos cuando hacemos una buena gestión emocional. Cuando sentimos una emoción, esa emoción la podemos gestionar, la identificamos, analizamos qué nos llevaría a hacer la emoción, respiramos tranquilamente y pensamos también en las otras personas, qué es lo que queremos conseguir con nuestra respuesta y aprendemos a responder. Y aquí te lanzo a ti también esa pregunta. ¿Reaccionas o respondes? Si quieres aprender a responder necesitas entrenamiento, tranquilidad y siempre es posible entendiendo que somos seres humanos y que alguna vez reaccionaremos. Es inevitable y también lo necesitamos porque a veces hablamos bueno, tampoco tenemos que estar tan adormilados. Hace poquito apareció una noticia, seguramente vosotros y vosotras la habéis podido ver, en la que una nadadora de natación sincronizada perdió el conocimiento debajo del agua y los socorristas no saltaron al agua porque hay una norma en la que los socorristas tienen que saltar al agua cuando lo indican los jueces y los jueces no lo indicaban y la nadadora estaba bajo el agua. Entonces fue cuando la entrenadora reaccionó, supongo que la emoción le dominó y saltó al agua y fue a buscar a su deportista, a su nadadora y le salvó la vida. Hay momentos en los que necesitamos reaccionar y no ser simplemente obedientes y responder. Por eso tampoco podemos olvidar que las reacciones también las necesitamos. O si vamos en el coche y salimos de la carretera y caemos a un río dentro del coche, pues no podemos responder, tenemos que reaccionar rápidamente para poder salvar nuestra vida. O si vemos un peligro, pues tendremos que fiarnos de nuestra emoción, que nos haga sentir miedo y que nos haga reaccionar de una manera importante. Ahora os dejo esa reflexión, que también la hemos compartido durante toda la temporada. Más cosas que han pasado, el volcán de La Palma, el papel que tuvo la atención psicológica de emergencias. Sobre todo recuerdo, en aquella época del volcán en Palma, cómo se destinaron un montón de recursos a través de personas, de psicólogos y psicólogas autónomos, que de manera gratuita fueron a ayudar a las personas que estaban con muchos problemas en ese momento y con mucha incertidumbre y que a nivel público los recursos fueron totalmente insuficientes y el papel de voluntariado de psicólogos y psicólogas que fueron allí. Otro tema también que hemos hablado durante todo este tiempo es el estado de la salud mental en España después de la pandemia. Hay muchísimos estudios que nos han puesto de manifiesto esta preocupación tan elevada sobre este estado de la salud mental en España. Y si en noviembre de 2021 yo era un poquito más optimista, en este momento pues lo soy un poquito menos porque veo que los partidos políticos que pugnan por una salud privada más que por una salud pública y el que pueda pagar más pues pueda tener más salud y el que pueda pagar menos pues tenga menos salud, pues me lleva un poco a pensar que lo tenemos difícil. Incluso muchos partidos que parece que en su programa llevan otra cosa no lo están cumpliendo. Con lo que vemos que el problema de salud mental va a ir para largo. Es un grave problema asistencial que tenemos y viendo que se nos augura una crisis económica importante este problema va a ir a más. Yo mi consejo es que todas las personas podáis intentar cubrir vuestras espaldas de futuro como podáis. En ese momento sí que tenemos que caminar y no quedarnos quietos sino proyectarnos en el futuro y ver de qué manera podemos protegernos sobre todo a nivel de salud mental. Y el consejo para la protección pues recordad que también lo hemos hablado que es hacer aquella ecología de vida, ver los diferentes ámbitos de nuestra vida, las amistades, la salud, el cuidado corporal, el lugar donde vivimos, el trabajo, la familia actual, la familia de origen, la pareja, ya me salen solos cuando hablo porque los trabajo tanto que trabajar esas insatisfacciones que podemos sentir en nuestra vida nos va a llevar a que los problemas de salud mental no aparezcan. También es cierto que vivimos a veces situaciones muy difíciles, hay personas que están en situaciones muy complicadas y que esas situaciones complicadas son muy difíciles de gestionar. Pero os recomiendo que analicéis vuestra vida porque siempre, siempre podemos hacer un poquito más. y también me gustaría que me hicierais llegar vuestros consejos sobre el podcast. ya veis que me gusta parar, poner música, me gusta poner algunas cuñas que pude realizar de cara a la tercera temporada, de cara a septiembre, cambiaré la música, cambiaré un poquito la estructura del podcast, me gusta que cada temporada se identifique con una estructura diferente, así que si conocéis algún tema, alguna canción, alguna música que creas que pueda ser agradable para este podcast, pues dádmelo llegar, estaré encantado de poderlo utilizar. También es verdad que necesito que sea Creative Commons, que no tenga derechos de autor. Hay varias plataformas que ofrecen música en Creative Commons y yo elegí siete o ocho temas que voy poniendo en el podcast. Algunos me gustan más que otros, ya lo sabéis, ya lo podéis ver escuchando el podcast, pero creo que la música es súper importante. De hecho, en el Centro Camina tenemos una sección de musicoterapia que hace mi hermana Laia, que la hace además de manera excelente, que es una profesional como la copa de un pino, es psicóloga colegiada y también musicoterapeuta. Y como la música es una parte muy importante de nuestra vida y de nuestra manera de gestionar las emociones, pues qué menos que elegir una buena música para el podcast. Ya me estoy enrollando, ¿ves? Tengo tendencia a enrollarme, por eso me gusta el podcast, porque me gusta explicaros muchas cosas. Pero sigamos con el podcast, porque también hablamos de temas como gestionar las rabietas infantiles, dar consejos de cómo gestionarla. También aprovechaba yo para organizar podcast en función de las conferencias que iba haciendo en centros educativos. Me llamaban de una escuela para hablar sobre rabietas infantiles y dar consejos a las familias. Pues aprovechaba y también con alguno de aquellos recursos hacia el podcast. No es lo mismo el podcast que una conferencia, porque en la conferencia siempre hay una retroacción, siempre puedo interactuar con las personas que están allí. Mi hija muchas veces me dice, papá, ¿por qué en el podcast no te animas y lo haces en directo por Twitch o por YouTube y haces el podcast igual, pero que sea en directo, que las personas puedan comentarlo? Ella me anima, pero yo no me atrevo todavía. Creo que tecnológicamente y técnicamente creo que no estoy preparado para poderlo hacer, pero no lo descarto. A ver si mi hija este verano me continúa convenciendo para poderlo hacer. Otros temas que hemos hablado mucho es cómo podemos gestionar el tiempo también. y, por ejemplo, también un apartado importante que hablamos cuando llegó la Navidad que eran los procesos de duelo. Recuerda que el podcast tuvo mucha repercusión, que eran las Navidades sin ti, afrontar el duelo en las fechas señaladas. Y es que hay momentos en los que nos falta una persona y necesitamos vivir ese duelo. Aquí me gustaría detenerme un momento porque precisamente las últimas semanas en consulta he hablado con personas que han perdido a familiares y a personas queridas y normalmente me comentan lo mismo. Dicen, es que nunca hemos hablado de la muerte en casa, es que la muerte nunca ha estado presente. Entonces, las fases del duelo son mucho más difícil que se puedan superar y es mucho más sencillo que nos quedemos enquistada la fase de choque. Por eso, os recomiendo que podamos hablar diariamente o a menudo de la muerte. La muerte forma parte de la vida y hablar sobre ella, leer sobre ella, entender sobre ella, también se hace muy importante para que en el momento que llega una pérdida, que seguro que llegará, es decir, la vida es así, estemos más preparados para poder gestionar ese duelo. A menudo también hay personas que dicen yo es que quiero superar esta pérdida y las pérdidas no se superan en el concepto de me olvido y mi vida vuelve a ser igual que antes. Esto es imposible porque esa persona ya falta. Simplemente es seguir las fases de duelo para que la vida pueda seguir adelante a pesar de esa pérdida. Time to Love Bueno y también me he permitido el lujo de vez en cuando de poder poneros hasta canciones que yo he podido cantar con Marc Muñarc cuando ensayábamos los martes por la tarde. Ahora lo tenemos un poquito más complicado pero poder ensayar los martes por la tarde para poder hacer algunos temas y de vez en cuando algún bolo que también nos ha salido para poder tocar estas canciones. Como decía, la musicoterapia. Para mí es muy importante la música, tocar el piano, la guitarra, cantar un poquito para vivir ese momento de estar aquí y ahora de conciencia plena. Y fijaos que ya llevamos casi 27 minutos de podcast y yo quería repasar un poquito los podcast de esta temporada pero hemos hablado de tantas cosas, hemos hablado de la manera en que la adolescencia no es un problema, lo que nos decía Margaret Mead. Hemos hablado de ese efecto tan importante como es el efecto Pygmalion o el efecto Rosenthal, la profecía autocumplida, os recuerdo que es importante que recuperéis este concepto en vuestra vida para ver cómo os proyectáis en el futuro y cómo proyectáis el futuro de vuestros hijos o hijas. Sobre el sentimiento de culpa, sobre quitarse la mascarilla, sobre la adicción nuevamente al teléfono móvil que sabéis que se llama nomofobia, sobre también reivindicar la imperfección, somos seres humanos, hay que equivocarse, hay que intentar mejorar pero equivocarse y querer equivocarse y disfrutar de equivocarse. También os hablé de cuando estuve en el Mobile World Congress en el 2022, este mismo año en febrero y a la suerte que tuve que conocer a Elsa Jiménez de Kitco que creó un juego de emociones, de talentos y valores que tiene este nombre Kitco que me encanta y que utilizamos en consulta y que os lo recomendé, hablamos de la aceptación positiva incondicional, hablamos de gestionar las emociones, hablamos de la importancia de gestionar el tiempo, de cómo gestionar los haters en redes sociales, de cómo hacer que los niños hagan cosas en casa y cojan responsabilidades y de la importancia de que sea así, de cómo era la primera visita al psicólogo, de consejos para que el móvil no te domine, sobre un manifiesto de infancias y pantallas, sobre que era el Hyuga el éxito de la felicidad danesa porque la educación en Dinamarca es tan exitosa y es una de las sociedades más felices, sobre cómo gestionar el odio cuando sentíamos odio, sobre el trabajo, sobre que eran los lootboxes que era un riesgo para generar ludopatía en niños, adolescentes y jóvenes que aparecen en los videojuegos, sobre madres agotadas, el burnout parental que se podía hacer y también hemos hablado sobre cómo sobrevivir a WhatsApp y esos grupos que en junio nos agobian tanto, etcétera, etcétera. Bueno, fijaos la cantidad de temas que hemos podido tratar durante esta temporada del podcast y bueno, nos proyectaremos para poder descansar, yo desconectaré desde el podcast hasta septiembre y dedicaré más tiempo ahora que tengo a los peques en casa para dedicar más tiempo en familia, aunque hacen también actividades ahora durante el mes de julio, pero estamos más presentes en casa para compartir actividades y para pasarlo bien. Así que llegamos al final del podcast, este hecho un poquito de reflexión personal sobre todos los podcasts que hemos hecho y nada, como siempre os digo, un beso y un abrazo, aprended a caminar quietos y quietas y espero como siempre que estas palabras, desde aquí el que os habla, os puedan ser útiles y si no, pues que os puedan entretener. Un beso fuerte y un abrazo. Nos vemos en septiembre, pasad unas buenas vacaciones. Chao. Actualidad, psicología y educación que quiere compartir otra manera de ver la vida contando con tu colaboración. Una mirada que refleja que se puede caminar y avanzar, pero deteniéndose en el camino para disfrutarlo. Queremos fomentar el respeto por los procesos de desarrollo de toda persona. Si quieres caminar quieto o quieta con nosotros, puedes suscribirte o hacerte mecenas en caminarquieto.com para disfrutarlo. ¡Gracias! 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 Gracias!